Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría eléctrica Fórmula E. Bueno, el equipo de Fórmula E, el Indio Mahindra Racing, busca estar en los primeros lugares en esta tercera temporada de la Fórmula E con el M3 Electro. Los pilotos serán el ex Fórmula 1, el alemán Heifel, que va a seguir otro año más con el equipo Mahindra y el sueco Félix Rosenquiz. Félix Rosenquiz, ese es el nombre, perdón, no sabía cómo pronunciarlo, pero bueno. Bueno, esos serán los pilotos para esta temporada 2016-2017 de la Fórmula E, que va a partir este 8 de octubre en Hong Kong. Y bueno, así es el auto, como podemos ver, es de color blanco y naranja, son los colores predominantes. Y además, ya ha hecho 4.100 kilómetros de pruebas de pretemporada y la opción de, y el gran anhelo de Mahindra es estar en los primeros lugares en esta tercera temporada 2016-2017 de la Fórmula E. Y además, todos sabemos que van a ser muy diferentes los alerones delanteros, los nuevos modelos de la Fórmula E. Y bueno, les deseo suerte a Mahindra Racing para que tenga éxito en la Fórmula E en esta, la tercera temporada de esta categoría de monoplazas eléctricos. Así que les deseo mucha suerte a Mahindra. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, camis fuera, chao.